A partir de hoy, Salamanca vuelve a ser la sede de la feria agroganadera más importante del sur de Europa. Un fiel reflejo, un cabal escaparate de la importancia que el sector primario de Castilla y León tiene en nuestra comunidad, como factor fundamental en la vida de nuestros pueblos y en la actividad de nuestro amplio medio rural. Hablamos, por lo tanto, de vida en el territorio, hablamos de economía y la agricultura representa el 5% de la economía regional. Hablamos del soporte y, por tanto, de la materia prima fundamental de una industria de transformación de calidad que representa más del 27% de toda la producción industrial de Castilla y León. Esta es una feria a la altura de la provincia de una mayor tradición ganadera de España. De la provincia que ha mantenido y sigue manteniendo ese ecosistema propio, la dehesa salmantina, donde se crían los mejores ganados de España, los mejores toros de lidia de España y el mejor cerdo ibérico del conjunto del mundo. De todo eso es escaparate esta feria agroganadera de Salamanca. Pero, sobre todo, es escaparate y resultante de los verdaderos protagonistas de la misma. Los agricultores y los ganaderos profesionales de esta tierra. Los que con su esfuerzo se vienen empeñando desde siempre en que el campo tenga vida, tenga actividad. En que nuestros pueblos mantengan también la presencia fundamental de la gente. Y por eso, querido presidente, mi agradecimiento. Agradecimiento sincero a la Diputación de Salamanca por su impulso, por su esfuerzo, por el mantenimiento de esta feria. Pero, fundamentalmente, agradecimiento una vez más a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León. A aquellos que en esta feria, hace muchos años, empezaron a hablar de la productividad, de la competitividad, de la modernización, de la mecanización, como claves para una agricultura y una ganadería competitiva, como cualquier otro sector económico. Es verdad que en este momento nuestra agricultura y nuestra ganadería, como siempre, se enfrentan a problemas que, desde luego, excluyen que los responsables políticos hablemos en términos triunfalistas de su actualidad y de su futuro. Es verdad que, frente a los datos siempre positivos del crecimiento de algunas producciones que, por ejemplo, este año están determinando que también la agricultura y la ganadería de Castilla y León estén contribuyendo a un escenario en el que el primer semestre de este año la economía global de Castilla y León esté creciendo en torno al 3%. Hay, sin embargo, noticias tristes, noticias preocupantes, noticias desfavorables, por ejemplo, en relación a la evolución de los precios de las principales producciones. Es verdad, además, que estamos conviviendo, y lo saben fundamentalmente, los productores de leche de vacuno y, más recientemente, los productores de leche de ovino, con una situación muy complicada, muy prolongada, de precios escandalosos de esas producciones como consecuencia, fundamentalmente, de los desajustes del mercado global, de la eliminación de determinadas cuotas, de la bajada de consumos, del incremento de producciones internacionales. Pero, aunque todo eso es cierto, no vamos a rendirnos. El comportamiento del sector primario de Castilla y León, su cadena de valor con un sector agroalimentario de calidad que nos está dando unas buenas noticias permanentes y que tiene aquí también una presencia. El esfuerzo permanente por la mejora tecnológica de las explotaciones. El incremento en el número de jóvenes que, paulatinamente, año tras año, se van incorporando a la actividad agraria y a la actividad ganadera. El esfuerzo inversor de los profesionales, que determina, por ejemplo, que el año pasado el 15% de toda la maquinaria agrícola nueva en España se haya instalado en Castilla y León, son algunas de las claves que marcan esa necesidad de agradecer a los profesionales el esfuerzo que están haciendo. Esos profesionales, en estos momentos de crisis, nos han demostrado que son incapaces de rendirse. Y, precisamente por eso, debemos insistir. Esta comunidad autónoma, la sociedad, la población y, por supuesto, la economía de Castilla y León, no se pueden concebir sin la presencia de la agricultura, de la ganadería, de la agroindustria y al frente de esas actividades de profesionales, de los agricultores y de los ganaderos. Contarán, y yo quiero hoy reiterarlo, aprovechando nuevamente mi presencia en esta feria, con el apoyo decidido de las Administraciones. La Diputación Provincial de Salamanca es un ejemplo. Las otras diputaciones provinciales que aquí están presentes también lo son. Y, desde luego, la Junta de Castilla y León, que es siempre, siempre consciente de la importancia especial que en nuestra tierra tiene la agricultura, la ganadería y la presencia activa de los profesionales de la agricultura y la ganadería, a los cuales siempre va dedicada esta feria, de la que son los auténticos protagonistas. Por todo ello, es para mí un honor, un año más, gracias, querido presidente, declarar inaugurada la Feria Agroalimentaria, Agroganadera de Salamanca y también la Exposición Internacional de Razas de Ganado Puro. Muchas gracias a todos y adelante. Gracias. 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 Gracias.